Mira, Nicolás, me vas a contar misa, pero el informe que tengo aquí asegura que fuiste expulsado del palco de honor de la caja mágica, porque por lo visto te colaste. Bueno, eso no es así realmente, yo estaba de hecho en la pista jugando el partido, disputándole a Andy Murray y el segundo set, que ya lo tenía prácticamente enfilado, 0.40 para romper el servicio. Tuve hecho que ir al servicio de romper la viala con todos los estamentos, Manolo Santana, Boris Becker, Pete Sampras, Maricelo Pajares, y lógicamente pues ya vinieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y me tuve que ir a... Fuera del recinto, ¿no? ¿Y dónde vas así, si se puede saber, en un día como este? Bueno, pues realmente ahora voy a la feria de San Isidro, que voy a torear seis estados, no están nuevos estados, lógicamente, y bueno, pues a ver si se da bien la tarde y compro unas dosquillas de las tontas y de las listas, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!